Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, antes de nada, deciros que este vídeo va a ser un poquito a modo de improvisación Después de todo lo que pasó ayer, ya estoy en frío, la mayoría de la gente ya está en frío Me acabo de levantar, son las 12 y media de la tarde, ¿vale? Bueno, de la tarde, de la mañana, sí, me acabo de levantar, ¿vale? Yo trasnocho mucho, me cago en la cona, soy youtuber, dejadme en paz, ¿vale? Soy youtuber, en fin, antes de nada, deciros que estoy preparando el... Fola Mejores Momentos, de Pokémon Rojo, Shiny Lock Los subiré seguramente a lo largo de esta semana, muy probablemente entre mañana y pasado Probablemente he pasado, ¿vale? Así que ahí lo tenéis Podéis mandarme vuestros mejores momentos a folamejoresmomentos.gmail.com Y me ayudáis, me facilitáis muchísimo el trabajo de poder recopilar los mejores momentos No sé, el vídeo será 10 minutos, 10 minutos más fijo, ya te lo digo, ¿eh? No, en torno a 12 como siempre vaya Y la verdad es que me ayudáis mucho, podéis mandarme el link del vídeo Con el minuto y el segundo exacto que queréis que ponga en el Fola Mejores Momentos Repito, a folamejoresmomentos.gmail.com Y la verdad es que, coño, me mola, me mola que me mandéis Bueno, de hecho hay gente que ya me la ha mandado sin ni siquiera pedirlo Así que, de verdad, de corazón, I love you En fin, hablemos del tema, ¿vale? Mañana probablemente haré el último vídeo de Pokémon Rojo Shiny Lock Intentando vencer a Giovanni Lo veo complicado, ¿vale? Hay muchos comentarios, ayer hubo más de... Tengo aquí la pantalla aquí a la derecha Hubo más de, no sé, ¿cuántos? 16.747 comentarios a esta hora actual 16.000, una auténtica burrada Casi 17.000 Es increíble, de verdad O sea, si no es de los vídeos más comentados de mi canal Va a estar muy cerca O sea, ayer la controversia fue exagerada De hecho, como vi, vi exactamente Siempre me gusta ver los likes al principio de los... Ver al club de las 4 de la tarde Que es la gente que está ahí dándole al F5 Y actualizando mi canal para ver el vídeo a las 4 de la tarde Lo subí un poco tarde, es cierto Lo subí a las 4 y media Pero vi como la gente le empezaba a gustar el vídeo Le daba muchos likes, muchos likes Y llegó un momento en el minuto 20 y tantos Que es cuando pierdo Cuando empezó ahí los dislikes a subir Y los comentarios a explosionar Hay mucha gente que me dice que... Que el randomizado no es real Muchísima gente en plan rollo... Fola, es imposible que te salgan tantos legendarios y pocos Caterpies Vale, para la gente que no lo sepa El randomizado no es random al 100% Sino que cuanto más nivel tiene el entrenador Más Pokémon de esos mismos niveles Es decir, no te puedes salir un Caterpie Y hay muy poca probabilidad de que te salga un Caterpie a nivel 50 Y hay más probabilidad de que te salga, yo que sé Un Pupitar a nivel 50 Que es el estado normal de Pupitar Al igual que es muy complicado que te salga un Tiranitar a nivel 50 Porque es más fácil, perdón Que te salga un Pupitar a nivel 50 El tema legendarios da un poco igual Obviamente porque el tema legendarios siempre salen en el 70 Pero como a nivel 70 nunca van a salir porque no iba a jugar el juego a nivel 70 Pues sí que están randomizados Y la verdad es que tuve un poquito de mala suerte en general De hecho, hablé con Brock ayer Por cierto, hablando del link de descarga del Pokémon R Shiny Lock Tranquilos que lo tendréis No en mi canal, sino en el Twitter tanto de Brock como de los creadores Los que han podido hacer esto Próximamente, seguramente a lo largo de esta semana O sea, están trabajando en ello Sabéis que me lo estaban actualizando diariamente Por lo que aún la Liga de Pokémon no estaba preparada Así que supongo que tendréis que esperar quizá una semana como máximo Para todo, vale Se acaba de parar la evaluación Gracias cámara por tanto Perdonad, vale, perdonad Que es que la cámara se para ¿Te vas a parar hoy también? Hoy también hermana, hoy también Bueno, hay que decir que se ha portado bien este año De momento este año se ha parado muy poquitas veces, vale Me cago en la cona Lo que os digo, que el link de descarga tardará una semana Y estará tanto en el canal de Brock como en Twitter Así que yo no puedo poner ningún tipo de link de descarga Por motivos, digamos, ilegales Obviamente porque no es un juego oficial de Pokémon Así que no voy a poner el link Y además soy una persona que está, ya sabéis que Me están mirando 24 millones de ojos Así que no puedo hacerlo Pero bueno, no pasa nada Por cierto, hoy estaré en Vivar a las 11 de la noche Así que ahí estaré charlando con vosotros Hablando del final del bloque Y por supuesto, hablando también de cómo puedo ganar a Giovanni Es que lo veo realmente complicado, eh El equipo que tenía Yo creo que era el mejor Quizá podía haber quitado a A Togekiss y haber puesto a Daxiel Pero si os soy sincero El Mega Mewtwo I Es imposible de ganar Con cero vidas Mañana haremos en plan 6 contra 6 Es decir, si pierdo un Pokémon no pasa nada Pero es que aún así Ganar a ese Mega Mewtwo I Lo veo jodido Pero de cojones O sea, dime tú cómo gano un Pokémon que tiene Psíquico, Rayo, Hielo Lanzayemas creo que tenía O algo así No lo sé O sea, no lo sé Es una auténtica, auténtica, perdón Locura Así que no sé cómo lo lograré vencer Ni... Es que no tengo ni idea Pero lo digo de verdad No tengo ni idea Aún así, muchísimas gracias a todos por apoyar la serie En mi opinión En mi opinión subjetiva, ¿vale? Creo que ha sido la mejor serie de Pokémon de mi canal Lo cual me hace súper feliz Básicamente porque llevo como 20 series de Pokémon en el canal Ha habido algunas muy buenas Como, por ejemplo, Pokémon Oro Random Lock O Pokémon Oro Donalock Que para mí han sido de las mejores Pokémon Plata Hard Lock también fue brutal En general todas las de Yoto me han gustado muchísimo Y han sido de mis favoritas Pokémon Sol también me gustó muchísimo Aunque no fue Noozlock También le tengo un cariño bastante fuerte Pokémon Zafiro Alpha Random Lock Que para la gente que no lo sepa Pokémon Zafiro Alpha Random Lock lo perdí En el episodio 35 También con un Mega Mewtwo E Y el episodio se llamaba La pelea legendaria Y este también se llama La pelea legendaria Haciendo honor a ese Pokémon Zafiro Alpha Random Lock Que también me gustó muchísimo Pokémon Rubio Mega Random lo también me gustó mucho Pero creo que Los 31 episodios de Pokémon R Shiny Lock Esta serie que hemos acabado Bueno, que acabó ayer Creo que han sido los mejores Tanto en edición Canción Comentario En visitas Desde luego que también O sea, en cuanto a Apoyo De likes también O sea, más que en visitas Porque Pokémon Sol explotó O sea, Pokémon Sol es Pokémon Sol obviamente Pero en cuanto a likes Increíble O sea, el apoyo ha sido exagerado Muy poco hateo No sé, me he sentido súper cómodo con vosotros Y eso la verdad es que Me anima muchísimo O sea, ver día a día Que la gente empieza a likear Que yo os pido likes Que los estáis dando O sea, no sé Me anima muchísimo a continuar haciendo Este tipo de vídeos de gameplays de Pokémon Evidentemente Para mí Es algo principal Ver tanto los comentarios Como el apoyo en los vídeos Las visitas Evidentemente Cuanto más visitas Mejor Obvio O sea, creo que todo el mundo Está de acuerdo en ello Pero Tener muchas visitas Y pocos comentarios Es como que me deja un poquito frío Y leer los comentarios Leerle buen rollo Además, la mayoría de los comentarios No son de Primer comentario Suscríbete a mi canal Evidentemente hay spam Pero la gran mayoría de los comentarios Ayer, por ejemplo 16.000 comentarios O sea, 16.000 comentarios Casi 17.000 Casi todos son hablando de Evidentemente algunos Están haciendo coñas Tal o lo que sea Pero la mayoría de los comentarios Están hablando del propio vídeo Y eso me ayuda Una maldita barbaridad Mucha gente Opinando de Que Pokémon hubiese sido mejor Poner o no poner Mucha gente habló del Venus Urshiny Psíquico de Mega Muto Y hubiese matado a Venus Urshiny Que es tipo veneno planta O sea, ni de coña Ese Venus Urshiny No hubiese hecho nada Quizá Dashiell Con intimidación La Fuerza Bruta de Dashiell Tampoco La Carantoña Quizá hubiese hecho algo Pero Tampoco O sea, no lo veía nada Nada claro Quizá algún Pokémon Tipo Fantasma ¿Recordáis aquel? Leí un comentario muy bueno Que era del Banette Aquel que Que deseché O sea, me salió un Banette De primer poco en derrota No sé si recordáis En el episodio 20 y tanto No sé qué episodio fue Vale, me cago en la cona Pero me salió un Banette Y dije Bah, este no lo quiero No sé qué Luego me di cuenta De que Banette Tenía Mega Evolución Que está Mega Banette Me cago en la cona Que no recordaba Y Mega Banette Es tipo Fantasma Que creo que hubiese podido ganar A Mega Mewtwo Y la cosa también El chaleco asalto Que aumentaba La defensa especial Hubiese podido aguantar El rayo hielo De un Garchomp normal No Mega Garchomp No lo sé Es que es muy complicado Muy complicado saberlo Y evidentemente Quería lo mejor para mi equipo Y no sabía A lo que me iba a enfrentar Si sé que me iba a enfrentar Contra un Mega Mewtwo Y pues Coño Intento Buscar un Pokémon Que pueda Contra ese Mega Mewtwo Y Cosa que en un Rando Lock Es imposible Cosa que en un Nudelock normal Sí que va a ser posible Y ya os digo Que la siguiente serie Va a ser con el Kiki Me va a dar mucha vergüenza ¿Vale? O sea Me va a dar mucha vergüenza Grabar con el Kiki Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Me cago en la cona Lo haré Lo haré sin problemas Me voy a morir de la vergüenza Sí Os vais a reír de mí Sí Voy a ganar el siguiente Loque Sí ¿Sabéis por qué? Porque como no lo gane Como no gane el siguiente Loque Que por cierto Es con vidas Bueno Ya creo que todo el mundo Se hace la idea Del Loque que es Vamos a disfrutar otra vez Esa región Ya de manera Mucha más fría No tanto en caliente Como lo hicimos en noviembre No digo nada No digo nada Pero de una manera Bastante diferente Y con un toque Mucho más competitivo Tengo unas ganas increíbles Y además como lo pierda Ya no va a ser Ya no va a ser un Kiki Ya va a ser algo Bastante más Más bestia ¿Vale? Así que No digo nada Y lo digo absolutamente todo Nada más Por mi parte Creo que Ya hemos acabado esto Creo que Ha sido un vlog bastante rápido Aunque creo que Siempre divago ¿Vale? Siempre Cuento mis cosas Y empiezo a hablar Y hablar y hablar Y a lo mejor os he aburrido Es bastante Cosa que hago bastante También en las series de Pokémon Lo siento hermanos Me cago en la cola Lo siento por no ver Pokémon hoy Pero bueno Hemos hablado de la serie Así que es lo que hay El tema del mejor desmomentos Por favor Mandadmelo Porque me ayudáis Me facilitáis muchísimo El trabajo De estar recopilando todo Básicamente Y quizá Algo más Que haya leído los comentarios Que se me haya olvidado Quizá Quizá sí O quizá no Por cierto No le echéis la culpa a Sabro Que me ha dicho Que ya tenía un montón De comentarios negativos Y tal Hermanos Por favor O sea Sed respetuosos Con todo el mundo El tipo de random lock Ya os he dicho cuál era Creo que os lo dijo Lo dije además Al principio de la serie O no lo recuerdo exactamente Es un random lock Que me gusta Más que nada Porque después Me ha pasado veces Que los random lock Se han hecho muy fáciles Porque en la liga de Pokémon Me salían Todo el rato Caterpie O Rattatas O Tentacool Si evidentemente Ya tengo un Pokémon fuerte Y en la liga de Pokémon Pues yo también quiero pelear Contra Pokémon fuertes Pero bueno Es lo que hay La verdad es que el random lock Ha sido brutal Me ha encantado Y poquito más Que decir No será el último Shiny lock Que para mí Lo que es El Shiny lock En general La idea del Shiny lock Me encanta No fue copia de nadie Realmente me lo A ver Se me ocurrió a mí Puede que alguien Lo haya hecho en YouTube Sé que han hecho Shiny locks Pero no Shiny locks Exactamente Con las mismas reglas Que tenía yo La idea me gustó mucho Os encantó Y para adelante La verdad es que tengo Muchas ideas De loques Que tengo guardadas Así que poco a poco Iré sacando No digo nada hermanos No digo nada ¿Vale? Así que nada más En la semana que viene Bueno Esta semana Empiezo la serie Nueva ¿Cuándo? No lo sé todavía exactamente Pero tranquilos Que esta semana empieza Y se vienen Semanas bastante buenas Por el tema De la Nintendo Switch Que tengo una barbaridad De ganas de que salga ya Así que venga chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais su like Si me llega hasta aquí Poned yo que sé Fola Suerte con el siguiente lock Fola me voy a reír De tu kiki O algo así por el estilo En los comentarios Y poquito más Venga chicos un saludo Y hasta la próxima Adiós